La entrada de refugiados va a también detener la emisión de visados a ciudadanos de seis países, en su mayoría musulmana. Una nueva orden a prueba de problemas judiciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo decreto migratorio que no pueda ser vetado, como sucedió con el emitido el pasado 27 de enero, que prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana. El mandatario estadounidense pretende así impedir el ingreso de terroristas yihadistas, pero la medida da un alivio a los iraquíes y a los residentes de los países afectados que tengan residencia permanente en Estados Unidos o ya estén en posesión de un visado. Esta nueva ordenanza entrará en vigor el 16 de marzo. Sin embargo, la estricta política anti-inmigrante de Trump tiene una reciente víctima, un adolescente que grabó la detención de su padre y se volvió uno de los videos más vistos. Es desgarrador el llanto de la joven mientras graba a Rómulo Abélica González, un mexicano de 48 años siendo esposado por agentes de inmigración a poca distancia del colegio, a donde llevaba a sus cuatro hijas en un barrio de Los Ángeles. Las autoridades informaron que Abélica, quien vive en Estados Unidos desde hace 25 años, tenía antecedentes penales para conducir en estado de ebriedad en 2009. Su esposa e hija se aseguraban que su padre no es un asesino y claman por ayuda. ¿Cómo que me trae el papá para atrás que no destruye nuestra familia? Irónicamente, el mismo clamor de estas niñas lo hizo el abuelo del magnate republicano, pero en Alemania hace 112 años. Según una carta recientemente publicada por la revista Harper, su súplica para que no se pare a su familia fue infructuosa. Con estas imágenes vamos a una brevísima pausa.